Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Libro, Gurdjieff, Vida y Enseñanzas, autor John Shirlay. Editorial, La Liebre de Marzo. El Enneagrama y los símbolos en la humanidad. Con Gurdjieff, los símbolos filosóficos como el triángulo, el sello de Salomón o estrellas de David, y el Enneagrama representan los estadios y movimientos del desarrollo interno de una persona. Es casi como si durante nuestra evolución incorporáramos estos símbolos en el mismo tejido de nuestro ser. La unión del saber y del ser. El Enneagrama se ha convertido en el símbolo más conocido de las ideas de Gurdjieff. Tal y como están las cosas, podría ser otro ejemplo práctico del lado negativo de la ley de siete, la involución. Gurdjieff nos trajo el Enneagrama como un símbolo para proporcionar claridad, para evitar la vaguedad, las interpretaciones subjetivas y los términos confusos. Pero las personas podemos distorsionar cualquier cosa. Y en gran parte, el Enneagrama ha acabado representando lo contrario de lo que Gurdjieff quería. En fragmentos de una enseñanza desconocida, cita la dura advertencia de Gurdjieff sobre los símbolos metafísicos, diciendo, En manos del incompetente y el ignorante, aunque esté cargado de buenas intenciones, el mismo símbolo se convierte en un instrumento de ilusión. Los símbolos que se traducen en palabras del lenguaje ordinario se vuelven rígidos y oscuros, y se convierten con mucha facilidad en sus propios opuestos. Advertencia de Gurdjieff Gurdjieff también advirtió a Uspensky y a sus compañeros que una cosa incompatible con el trabajo es el ocultismo profesional. En otras palabras, el charlatanismo profesional. Los que se declaran espiritualistas, los llamados, entre comillas, canalizadores, los falsos cladrividentes y personajes similares, tomarán algún elemento pequeño y entendido a medias de una enseñanza y lo usarán para engañar a otra gente. Y así ha resultado. Siempre, en pos de un nuevo artista, ciertas personas se han aferrado al símbolo del enneagrama y lo han convertido en una industria de dudosa confianza. Gurdjieff no dijo nada sobre usar el enneagrama como instrumento de evaluación de la personalidad o para interpretaciones, entre comillas. Todo en el universo tiene un lugar en una escala, dijo Gurdjieff. Gurdjieff, la figura de nueve puntas del enneagrama, es el jeroglífico del lenguaje universal. Un dibujo simbólico para la transformación de la energía en el hombre y en el cosmos. Y un medio para entender mejor la ley del siete y la ley del tres. El enneagrama tiene muchos niveles. Uno de ellos se puede vislumbrar cuando consideramos que la octava se corresponde con sus puntas desde el DO en la parte superior a RE, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, etc., con los intervalos situados en las puntas 3 y 8 del círculo. El triángulo en el interior de la figura se relaciona con la digestión o transformación de ciertas energías sutiles y con la ley del tres. En el enneagrama se considera que cualquier tipo de alimento, entre comillas, sea este aire, comida o impresiones, entra en el organismo en el lugar que le toca de la escala dispuesta alrededor del círculo. Luego, el alimento interactúa con otros aspectos del mundo interior del organismo, transformándose según las leyes del tres y del siete y el funcionamiento interno del hombre, y se procesa en el enneagrama según un sistema esotérico que solo se enseña en determinados lugares. El mismo sistema utiliza el enneagrama para observar las leyes del tres y del siete en el mundo exterior. El enneagrama, decía Gurdjieff, es el movimiento perpetuo. Y también es la piedra filosofal de los alquimistas. ¿Por qué la piedra filosofal? Esta creación legendaria podía ser utilizada para transformar una sustancia en otra. El plomo en oro, por ejemplo. El enneagrama representa de forma gráfica la transformación de sustancias, vibraciones y otros alimentos en el interior de un ser humano. Inevitablemente, en algunos ámbitos, el trabajo de Gurdjieff será diluido y luego distorsionado, ya que es algo que se produce de forma natural de acuerdo a la ley del siete. Pero la enseñanza esencial permanece intacta y puede ser hallada, porque como veremos, Gurdjieff hizo los sacrificios necesarios y realizó enormes esfuerzos para mantener la transmisión en marcha, la corriente fluyendo. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en Me Gusta. ¡Suscríbete al canal!